Janet Jackson está reorganizando su clóset y aunque es solo un decir, tampoco está muy lejos de lo cierto. La cantante está realizando la primera subasta de su carrera, poniendo a la venta más de mil artículos suyos, entre ellos vestuarios emblemáticos que ha utilizado en sus giras, en las alfombras rojas y los videos musicales durante los últimos 40 años. Es importante para ella porque es como un libro de su historia. Esto va a representar a Janet 100 años después de ahora. Este catálogo aún estará alrededor cuando el resto de nosotros no esté aquí. Los seguidores de Janet y los posibles compradores podrán encontrar en la subasta el conjunto que llevó durante su concierto en Manila y una gran variedad de sus accesorios. Esta ropa en particular fue usada por Janet en la ceremonia de los premios MTV en el Radio City Music Hall en 2009. Notarán que con esta ropa hay un solo guante y hay que recordar que su hermano falleció en junio de ese año, por lo que pudo haber sido un tributo a su hermano. También está el abrigo plateado que lució en 1995 para el videoclip del tema Scream con Michael Jackson y otros artículos relacionados a su música. En este conjunto es uno de los honores de la familia Jackson en 1984 en Las Vegas. O sea, estamos hablando de 1984, hace casi 40 años. Eso es tener una carrera fantástica y a eso responde la subasta. A una carrera larga e impresionante. Un viaje por el carril de los recuerdos y por supuesto la música nos trae mucha alegría, especialmente en los tiempos difíciles como los de hoy. La Casa de Subastas asegura que Janet Jackson lo ha guardado todo en almacenes desde sus inicios, pero siente que ya es tiempo de deshacerse de muchas cosas. Y nada mejor que hacerlo para una causa solidaria, pues los ingresos serán destinados a una organización que ofrece ayudas a niños que viven en extrema pobreza. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?